Buenas noches, joven. ¿No se acuerda de mí? Eres Rubino, ¿no? Conozco a tu paterno. ¿Por qué ya empezaste a menstruar? Mamá, ¿cómo crees? Por todo lo que ha sufrido, sin quejarse. ¿Qué no echas de las trampas a tu más bonchita? Es quien se hace reír a Dios. Cuéntale tus planes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mami. Conozca la cabeza de Juan Pérez es una divertida comedia negra que escribe y dirige Emilio Portes, un egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. En esta película, Portes nos narra las desventuras de un mago de cuarta, menos mal que no es de quinta, que trabaja en un circo urbano de ínfimo nivel a punto de desaparecer por graves problemas económicos y ante esta situación extrema, nuestro héroe, el mago Juan Pérez, decide preparar un temerario acto de escapismo para el cual utilizará una vieja guillotina que se roba de un museo. Pero desgraciadamente, sobre esta guillotina es una vieja maldición que pone en peligro su propia cabeza. ¡Ándame, Lelito! ¡Jala la cuerda! En esta, su primera película de largometraje financiada por el CCC y el FOPROCINE, el director logra integrar un muy buen reparto encabezado por Silverio Palacios, el mago Juan, y por Dolores Heredia, su esposa. Otro acierto de la dirección de Emilio es el encontrar en su puesta en escena el tono y el ritmo justos de la comedia, que son muy difíciles de lograr. Hacer cine es arrancar de cinéfilo. Y en mi casa somos muy cinéfilos. Yo crecí no solo con el cine, sino tuve la generación de... O sea, ir al cine era el gran evento siempre. Pero me tocaron dos cosas muy particulares. Una, la generación de los videoclubs, cuando arrancó el BETA y el VHS, que eso abrió un catálogo que no había, porque me acuerdo, todavía más chiquito de eso, pues veías las mismas películas en el cine. Entonces siempre se reestrenaban las de Disney y cosas así, ¿no? El cine mexicano era el que veías en la tele y era el catálogo de Televisa del cine de oro. Que crecí mucho con eso. Muy fan de Martínez Solares, pues. Yo más para la comedia. Pero también crecí con los videoclubs, que abrieron como un gran rango de películas, que incluso no se pasaban con la tercera parte, que era la televisión por cable. Y en la televisión por cable, yo creo que fue una generación que se pasó mucho terror y también mucha comedia americana. Entonces yo creo que yo particularmente estoy formado por esas tres cosas, ¿no? O sea, justo como todos, época del cine mexicano, de oro. Y esas otras dos variantes, que son el cine ochentero, tanto de comedia como de terror, que me parece que es una película, digo, una época muy particular. Y creo que fue lo que me debutó como cineasta. Bueno, curiosamente, otra cosa que creo que me debutó como, o sea, o me acercó más al cine, es que esa generación, por decirlo así, la generación Spielberg, como una película de un compañero, en realidad, tanto Lucas como Spielberg, venía a la película, pero venía con el cómo se hizo la película. Y era todo un show cómo se hizo la película. Veníamos de la época en la que, también de los grandes maquillistas, como Rick Baker, o Stan Winston. Y entonces yo tenía una fascinación particular de ver cómo se hacían las películas. Entonces hubo una revista que me formó mucho que era prohibida en mi casa. Mi mamá me la traía porque se la arreglaban en el trabajo hasta que después se enteró de qué era, que era Fangoria. Y la otra parte, había una revista que se llamaba Stargate, que era sobre diseño de producción. Y cuando tengo que decidir de qué voy a trabajar, bueno, ya trabajaba antes, pero de qué voy a hacer una carrera, según yo quería ser Dante Ferretti, porque dibujo. Entonces, según yo quería ser diseñador de producción, y pues no había, no hay, creo que de hecho una carrera como tal, o contradictor en México sobre el diseño de producción. Y lo único que encontré más cercano era dos escuelas que eran el CUEC y el CCC. Y entonces apliqué a las dos, ni en ninguna de las dos entré, pero me colé a trabajar en la ópera prima del CCC. Y ahí conocí a toda mi generación, a todos los votaron. A todos los que trabajamos en esa película, que es de Juan Pablo Villaseñor, por si no te vuelvo a ver, trabajamos en esa película, o la mayoría, faltaron algunos, nuevas adquisiciones, y entramos al año siguiente. No sé si por jodones, o porque también trabajamos en muchos cortos. Bueno, también porque eran tipos muy cinéfilos, y luego resultó que eran muy talentosos. Entonces, como todos, creo que la fascinación es de ser cineasta. Uno nunca deja de ver, de comer películas. Originalmente, ese guión era un guión de tesis, porque era una época en que la escuela era como muy bollante, y dábamos súper presupuestos. Y dije, pues me voy a hacer un largometraje para salir de la carrera. Y luego empezaron a venir los recortes, creo que fue durante Fox, Calderón. Supongo que fue con Fox. Y vinieron los recortes, y así de tajo. Entonces dije, no, no voy a poder hacer el largometraje. Entonces escribí un mediametraje con el que me titulé. La intención era que fuera no una anécdota chiquita, sino que sí fuera un cuento largo. Y el largo se quedó en el cajón y lo metí, bueno, lo reescribí varias veces y lo metimos al proyecto de Ópera Prima. Emilio estaba dos generaciones arriba de mí y una de las reglas es que, bueno, los alumnos de las generaciones de abajo pues tienen que participar en la Ópera Prima, ¿no? Es este, pues, la fuerza de trabajo, ¿no? Para que esas películas se den, ¿no? Bueno, yo estaba encantado, ¿no? Entonces le dije a Emilio, oye, déjame te enseño lo que hago y a ver si hay esa chance de fotografiarla, ¿no? Sí, claro. Desde que existe la pena de muerte, la decapitación había sido la forma más recurrente de exterminación humana. ¡Mama! ¡Mama! Así que, a falta de pruebas de optometría, toxicidad y psicomotrices en los verdugos, el Messier de Guillotín propuso una máquina que podía ofrecer una muerte rápida y efectiva. El corto es un corto que se llama Ogol, que es de un señor que ha puesto una oreja en un partido de fútbol. Y este, que también es de desmembramiento, parte de la historia de cómo una cabeza, en el momento que está decapitada, todavía podría tener algo de vida, ¿no? Y si en esa muerte cerebral, en lo que dura ya la muerte cerebral, pues recuerda todo lo que hizo mal en términos de comedia para haber acabado decapitado. Y de ahí pues ya viene el tema de que la guillotina tiene una maldición y en realidad es una comedia de enredos alrededor de un objeto maldito. Lo que aquí se nos presenta es la fuga de una auténtica y mortífera artesanía que pesando 215 kilos puede recorrer un carril de caoba italiana de 380 metros de alto en tan solo la pequeñísima fracción de un cuarto de segundo. No hay que ser un genio para suponer las nefastas consecuencias que tendría su impacto sobre una cabeza humana. Alguien ha despectado e invocado a mi bella guillotina. Alguien ha caído en sus redes y está a punto de jugarse la vida misma entre una vela y un mecate donde quedará decidida la suerte de un valiente. La cabeza de Juan Pérez al final es un horror comedia o una comedia de terror que gira alrededor de un objeto maldito que además no debería pertenecer al mundo actual y menos en México. Pero que a un mago se le hace muy atractivo traer una guillotina sin saber que tiene una maldición y eso desata todos los enredos de la comedia. El embrión de la cabeza de Juan Pérez está en un artículo forense que describe no lo que está haciendo no la cabeza sino los últimos rasgos supongo nerviosos de la cabeza mientras va muriendo. Eso, te digo, me dio pauta al tema de si hay conciencia todavía es una buena oportunidad para contar cómo perdió la cabeza el personaje. Ese soy yo. Juan Pérez el Grandioso hace un par de segundos completito y a punto de perder la cabeza. Y eso en lo que me ven atorado es o fue mi último acto. Todos los personajes en cualquier género yo creo que lo que los definen siempre es su oficio y sus vicios. Yo creo que entre esos dos es donde vas descubriendo quién es el personaje. A la hora de confrontar ese carácter contra otro es donde empiezan a salir las historias. También fue una película que escribí directamente para los actores. Es una película que escribí para Silverio porque ya había trabajado con Silverio en la tesis. Y también se la escribí a José Zefami porque con Zefami trabajé toda la carrera de productor, de asistente de dirección, de lo que fuera, pero nunca trabajamos como actor, director hasta esa película. No mames, Juanito. ¿Serás pendejo? ¡Gorgó! ¡Díjame tu pinche madre! ¡Quieto, quieto! No sé si sirve, pero de que está cargada, está cargada. vas a tener que hacerme un favorcito. Oye, Gorgó, eso es trampa. Por eso. Pero entiende que lo que yo hago es divertir a la gente, no engañarla. Esos son secretos de profesión, yo no puedo... Bueno, Juan, no es el único secreto que tienes que guardar. Pues es muy divertido. Y luego vas completando las, ¿cómo se llama? Las, los pedazos del rompecabezas del reparto, ¿no? Y entonces, ¿quién podría ser la esposa de Silberio? Dolores, ¿quién podría ser la contorsionista? María Aura. Y así un poco vas encontrando, le vas encontrando forma a lo que tenías escrito. Yo tuve la fortuna, entre otras cosas, bueno, también, de involucrarme en estos cortometrajes estudiantiles que hacen los directores en formación en las escuelas de cine, en este caso, en el CUEG. Yo protagonicé la tesis de Emilio Portes, que se llamó Ugol. Entonces, él me llamó, me hizo casa y me dijo, a ver, creo que tú lo puedes hacer, ¿no? Necesito un tipo así con estas características. Y yo creo que a partir de ahí es que él pudo diseñar la posibilidad de que yo participara ya en su ópera prima que fue Conozca la cabeza de Juan Pérez. Como congeniamos ahí, nos entendimos. Yo, la verdad es que yo lo único que le ponía ahí es entusiasmo. No sé si toda la destreza del mundo, pero era mucho entusiasmo porque yo sentía la responsabilidad de que estaba protagonizando una historia. Primero en Ugol y luego en la Conozca la cabeza de Juan Pérez. Sin duda, no estaba en mí la expectativa de figurar en las marquesinas y eso. Para mí, el entusiasmo que también le imprimía en el escenario que sé que hay que ponerle voluntad, ganas, corazón, disciplina, es el mismo que hasta la fecha me mantiene de pronto en juego en los sets fílmicos. Ese soy yo, Juan. Juan Pérez, el grandioso. Nativo de la Ciudad de México, 39 años cumplidos, casado hace 9, mago de profesión o más bien mago hasta hace un rato como luego podrán darse cuenta. Y no están ustedes para saberlo ni yo en una posición muy cómoda como para contarlo, pero supongo que querrán saber cómo fui a perder la cabeza así nomás en pleno siglo XXI. Pobre hombre, ya no es ni la sombra de lo que fue un payaso. Culeros al chile, tantos años y mira cómo le pagaron. ¿Qué pasó? No acaban de correr. ¿Así de huevos? Así de huevos. Bueno, como ya no pudieron pagar un cuarto payaso, pues lo tuvimos que echar a la suerte, compadre. El jarabe tapateo a todo lo que da y este le va a empezar a dar vueltas porque así es. Ya están entrenados para que en cuanto ellas suelten... Mira, Juanito, Juanito, la cosa es muy sencilla. O te traes un número chingón de amadres para el lunes o de plano consiguete un asistente más buena. ¿Qué pasó, patrón? Es mi mujer. Pues entonces ya sabes por dónde puedes meterte a tus putos conejitos. Nomás les quitas el sombrerito, el zarapito y van para adentro, cabrón. Representó como un reto para mí y un compromiso. Si él ya diseñó, como te digo, si él pensó en mí para interpretar a Juan Pérez es porque veía posibilidades de que yo pudiera interpretarlo, una y otra, que pudiera entrar dentro del rango de interpretativo que él quería. Y la historia en sí, como ustedes saben, pues es una... sí permite como un juego interpretativo bastante rico, ¿no? Porque va de situación en situación y evoluciona de tal manera que se vuelve muy interesante la historia. Era muy divertido trabajar porque además el grupo de actores que estábamos en esta película, todos nos conocíamos desde el teatro. entonces, Silverio Palacios, por ejemplo, que es un gran actor, y Alejandro Calva y, bueno, Gordo Cobos en Paz Descanse. Todos éramos amigos, todos éramos compañeros, entonces nos entendíamos muy bien en el lenguaje, digamos, actoral. Y, pues, cada quien proponía cosas y Emilio tenía también muy clara su película, ¿no? Mira, Gordo, si te vas a poner así, mejor yo ya me voy, ¿sí? Total, así son las rachas. Un día se tienen que acabar, ¿no? Tú te quedas ahí sentado hasta que te ganes. Gordo, pero si ya no tienes dinero. Tratero. Espérate, Gordo, espérate, espérate. Mira, estamos jugando con tus cartas y hasta las tienes marcadas. ¡Cállate y reparte! Pero tienes que apostar algo. Va contra tu red. ¿Sabes, Gordo? Últimamente con esto de las fotos he estado pensando en mí, en mi cuerpo, en aceptarme tal y como soy. Total, ¿no? ¿Qué tiene? Unos kilitos de más, unos kilitos de menos, quinquita y una... ¿No, verdad? Reparte. En realidad, yo he corrido la suerte que con los guiones que he escrito, en realidad, se los das y corren. Supongo porque hay una buena decisión de reparto, ¿no? De elenco. Y ya nada más haces como ajustes, pero en realidad vienen a hacer lo que tú piensas que van a hacer. Ya había trabajado con Rodrigo Herranz, el productor de la película, porque yo lo conocí y tu mamá también. Y pues yo confiaba, yo siempre, la verdad, he confiado mucho y más cuando ves a la gente tan apasionada, tan preparada, porque Emilio llevaba también mucho tiempo trabajando ese guión, no fue algo que se sacaron de la manga, ¿no? Aunque ahora que lo veo y veo los procesos tan largos de la película, la verdad, esa no tardó tanto. Pero bueno, en ese momento, pues yo decía, no, este ya trae trabajo detrás. Y yo siempre confío, confío muchísimo en los directores, en los productores y no, yo no tuve ninguna duda que la película iba a ser genial y maravillosa porque lo era desde el guión, ¿no? Y pues trabajar con los actores increíbles que estuvieron en esa película, ¿no? Pues con Silverio Palacios, que además yo también lo conocía de toda la vida porque él había hecho una obra de teatro con mi papá hacía muchísimos años, una obra que se llamaba Bang y él había sido el protagonista y pues ya teníamos también una relación personal, de amistad, de cariño, de respeto y trabajar con él pues dije, no, este es un actorazo, o sea, le aprendí tanto los ensayos, me acuerdo que Silverio era clavadísimo, ¿no? O sea, horas hablando de, pero es que así somos porque nos obsesiona y nos apasiona nuestra profesión, entonces somos obsesivos y clavadísimos en cosas que seguramente para otras personas parecen nimiedades pero para nosotros son, o sea, hablábamos de el color de tal cosa, de si se iba a decir o no se iba a decir y por qué se diría de cierta forma. Si yo no me metí con esta, ni... ¿Cómo que con esta? Perdón, 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 me equivoqué, no, no, ¿cómo que con esta? Esta te ayudó con tu truco, esta te dejó dormir en su cama, esta tiene un nombre y ¿sabes qué, Juanito? Que esta también te puede mandar a la verga. El personaje de la contorsionista me fascinaba. Me quedé sin asistente. Ay, Juan, no manches, otra vez te mandaron a la chingada, ¿verdad? Tienes dónde dormir. Y luego el elenco que tenía la película y pues además yo era muy joven y estaba súper flaca cuando conocí a Emilio Fortes. Yo estaba en un mal momento de la vida, estaba muy deprimida y estaba súper flaca. Entonces él me vio y dijo, claro, es que estás flaquísima y luego ya lo convencí todo de que me diera el papel y ya cuando íbamos a filmar me dijo, ¿qué pasó? Ya no está súper flaca. Y yo, bueno, pues no, es que ya no estoy deprimida, ya estoy muy bien. Y entonces me puso a dieta. Bueno, todo fue un proceso, la verdad, bien intenso, pero ahora que me invitaron a hablar de esta película me emocioné tanto porque realmente es una película muy importante en mi carrera y en mi vida, ¿no? Conservo en mi corazón siempre a Emilio Fortes como un amigo, como alguien con quien hicimos algo importante, ¿no? ¡Misculejos! ¿Dónde están mis conejos? ¡Juan, despertaste! ¡Se asignaron a mis conejos! ¡Juan! ¡Los hicieron al saber! ¡Juan! ¡Juan! ¡Los chinas! ¡Los chinas! ¡Los chinas! ¡Están allá afuera! ¡Te están esperando! ¡Ay, no! ¿Sí? Diles que, 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 que no he despertado, que, que sigo en coma, que... ¡No, no, Juan! Si no te quieren hacer nada, al contrario, te quieren contratar para que presentes tu número de la guillotina. Es más, te quieren contratar por todo un año. Pues hay toda una, una anécdota muy chistosa porque Emilio necesitaba un casting, una audición y yo le decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, yo ya he hecho algunas películas, este, esta es tu ópera prima, ¿de qué se trata, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta cosa? A mí me gustaría ver lo que tú has hecho, si has hecho algún corto, conocerte yo más, a ti también. Entonces, en mi afán de ser muy sincera, creo que encontramos un puente de comunicación muy rico con Emilio. Finalmente, hice una prueba, creo que él necesitaba, a la distancia fui entendiendo también, él tenía que crear un universo y yo creo que uno nunca termina de aprender en este negocio, nunca, y más vale entenderlo pronto. Y entre las muchas cosas que aprendí con Emilio es cómo en la cabeza del director pueden pasar muchísimas cosas y cuando estás por configurar tu reparto, pues no es que necesitas solamente conocer las habilidades de un actor, sino presencia, la interacción con los otros, que este abanico de actores pueda decirse cosas nada más con presencia, con miradas, con vibraciones, por decirlo de alguna manera. ¿No? Estuvo cabrón, ¿no? No. Qué gacho, a ese morir así. Sí, Luchita, pero no así, prensado. No me digas Luchita. Han de haber sufrido mucho, mire cómo quedó el carro. ¿Qué pedo, burbu? ¿Ya se va? Este, sí, conseguí un trabajo de velador. Qué bueno. Que le vaya muy bien de velador. Mucha suerte. Y no deje de venir a visitarnos, ¿eh? A veces los proyectos se pulen, a veces suerte. O sea, no sabría decir qué pasó. Pero yo creo que lo que pasó es posiblemente lo que pasó también después con la película, que era una película que ni era rural, ni era melodrama, ni este, ni era azotada, era lépera, tenía acción, tenía, todo lo que no se debe hacer, animales, efectos especiales, efectos visuales, este, y eso supongo que era uno de los contras para hacer la película. A mí siempre me topo con ese rollo de esto no se puede filmar porque no alcanzaría, porque no alcanza para filmarlo. Todas las películas siempre han sido lo mismo. Y pues todas las hemos hecho. Siempre cuando la acabas dices, puta, pues si nos faltó dinero. ¿No? Se pudo ver mejor, ¿no? Se pudo contar mejor. Pero bueno, ahí está la película. Los cuadros, por ejemplo, ya estaban muy bien diseñados por Emilio. Emilio tiene una gran capacidad además como dibujante. Entonces tenía cuadro por cuadro. Él de repente llegaba el día del llamado y ya tenía todo, cómo iba a hacer sus tomas. Entonces tenía, si iba a hacer close-up, si iba a hacer un plano medio, si era un two-shot o lo que sea. Él ya lo tenía todo dibujado. Entonces iba haciendo las escenas y iba touchando. Pero llevaba su storyboard día con día, ¿no? O sea, era muy riguroso en ese sentido. Eso es parte de la magia de la producción, de la magia del rodaje. Es que estén ahí las ideas encontradas uno en otro. Pero ahí, afortunadamente, siempre hay algo a lo que se puede recurrir, que es la guía común, el guión, ¿no? La historia, ¿no? Porque es lo que hace posible que todas las voluntades creativas, director, fotógrafo, todas coincidan, ¿no? Porque hay una guía común, la historia a contar. Y entonces, si todos tenemos claro cuál es la historia que tenemos a contar, pues es más fácil que estén esas coincidencias. Sin embargo, siempre va a haber. Ahora, superarlas con buen ánimo, con buena disposición, y más cuando tú eres el protagónico, pues implica que suceda lo que suceda, tú tienes que hacerlo. Porque en ti se va a notar el rodaje, porque tu cara está expuesta, tus emociones están expuestas, tu sentir, tu pensar está expuesto. La película de Juan Pérez tiene como dos propuestas fotográficas. Hay una parte que es como lo fantástico, porque la película tiene como varios mundos, tiene una animación. El mesieno solo ocupaba el lugar número seis en la lista de ejecutados, sino también el 666 en una famosa colección de cabezas, no sin antes depositar sobre su nefasto invento una terrible maldición. Tiene un mundo como que rosa con la fantasía. ¿Qué no me dinero? Si no me paga te la va a ver conmigo. Soy karateka cinta negra. ¿Y eso a mí qué? Yo soy mago, así que ni una vez deja de estar chingando. Y tiene un mundo como un poquito más aterrizado, más realista. Entonces, la propuesta era fotografiar todo el mundo de los personajes que viven en la vecindad y que tuvieran un tipo de fotografía como más naturalista, más... si ustedes quieren llamarlo con reglas más realistas, ¿no? Contrastes más aterrizados, valores modulados. Y luego, lo otro de los personajes estos fantásticos tuviera ya una fotografía como más de género, ¿no? Con luces de contra, otro tipo de contrastes, mucho más color. Y eso, entre mi propuesta, la propuesta original y después ya las conversaciones fue tomando forma. Entonces, bueno, la película no es que brinquen tanto, pero sí tienen esos dos caminos. Entonces, para el espectador atento, pues, sí pueden estar ahí las dos diferencias, ¿no? O sea, tampoco podía ser tan diferente, ¿no? O sea, dos fotografías así completamente desasociadas, ¿no? Que tuvieran como puntos de encuentro, pero que sí se sintiera esta fotografía de género y esta fotografía más realista, por así decirlo. Emilio, no sé cómo estaba por dentro él, pero por fuera y su presencia en el set la recuerdo siempre muy, una especie de serenidad que nos daba mucha confianza y también la sensación de que le gustaba lo que estaba viendo, que le gustaba lo que estaba ocurriendo y las escenas eran muy complicadas de filmar. ¡Viva, muchachos! ¡Tienen una sabana! ¡Es peligroso! ¿Por qué no viniste a dormir anoche? No sé, creo que me andaban corritiendo los payasos y los chinos, ¿no? No te hagas pendejo. Te andabas cogiendo a la contorsionista, ¿no? Que no, Lucha. ¿Y cuándo vas a regresar esa chingadera, almoseo? Oye, Lucea, esto te quedó bien rico, ¿no? ¿De dónde sacaste para la carne? ¿De veras quieres saber? Ajá. De tu sombrero, Juanito. Ajá. Sí, Juan. Son tus pinches conejos. Y si quieres más, aquí hay en San Juan. Muy complicadas de filmar. Yo tenía esta relación ya previa con el CCC y era las escuelas de cine van a hacer su ópera prima, ¿no? Y ahí estábamos siempre todos participando en cualquier ópera prima o cualquier cortometraje o cualquier invitación de una escuela de cine, pero siempre quedaba como un poquito una, ay, Dios mío, a ver, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se pongan de acuerdo dónde van a poner la cámara? ¿No? En términos generales. Sin embargo, aquí creo que Emilio iba muy bien armado con su equipo de trabajo, su fotógrafo, su asistente de dirección, su productor, es decir, había un equipo bien, se le sentía maduro, fuerte, claro y divertidos. Entonces, el rodaje fue así que era una gozada. El circo urbano y cómo estaba planteado, los personajes tan ricos todos y un universo bien claro, bien propio, con un espíritu propio. Y conforme iba yo conversando con Emilio, voy descubriendo también una mente brillante. Emilio me parece un cuate súper brillante, con un mundo muy propio, con mucho que decir y no me equivoqué, no me equivoqué, a mí la película me gusta mucho. El promotor nos corrió a todos por lo de los perritos amaestrados y ahora los payasos me andan buscando para matarme. Pues Pepe Chian también te anda buscando con un titipuchal de chinos por lo de la guillotina, fíjate. Un chichino, un montón. O sea, ¿quién anda ahí? ¡Órale, órale, sácate de aquí! Y Zela, pues era, ahí sí fue de repente quién, quién, quién y de repente topar con el, o sea, con el nombre de decir, ah, sí, ¿qué tal que sea Zizela? Yo trabajé con ella, es buenísima, es buenísima onda, ¿no? Y meterla en la película, pues, es Zizela, o sea, es este, esa bomba de energía y comedia. ¡Uno! Que la mujer del mago se va a ir con un payaso antes del amanecer. ¡Y dos! Que en menos de tres días el mago regresará a la abundancia a nuestro amado circo. Así que ya lo sabes, Gorguito, no te me vayas a pendejar. El reloj está corriendo y el destino de todos está en tus recochinas manos. Estamos muy concentrados. Pongo el ejemplo fantástico de Zizela, que fue la maravilla, maravilla, total. Hace un trabajo extraordinario. Ajá, en su cara, madama, está su maldita pinche racha. ¿Cómo ve? Imposible. Muy posible, así es de que el payaso riendo y usted soltando, pero galana deja bruja. Otro. ¿Segura? Reparte, infeliz. ¡Paguay! Al parecer, su vanidad pudo más que su hígado, quien nunca pudo entender cómo Gorgo el salado se convirtiera de la noche a la mañana en Gorgo el invencible. Esta capacidad de Zizela de ponerse en el sed, de voltearse y decir una cosa de nada que aparentemente no tiene que ver, pero va nutriendo, va dejando como una atmósfera propia para crear. Siempre hubo una relación muy entrañable con nuestra enorme, enorme Zizela. El punto es que estuvimos en mesa, pero también hicimos improvisaciones nosotros con Emilio de los personajes. Entonces, hacíamos dinámicas entre nosotros mismos con relación a los personajes. Entonces, cuando ya llegamos al set, ya teníamos a los personajes muy bien amarrados. Lo que se ve en cámara finalmente es lo que piensa tu personaje o tú a través de tu personaje. Entonces, tú tienes que tener esa voluntad para no terminar afectando la película. Y entonces, yo en ese entonces lo estaba aprendiendo porque a mí sí me incomodó estar mucho tiempo colgada, mi cabeza colgada en lo que decidían si bajaba o no la guillotina, si estaba seguro o no, porque en principio ponían una guillotina de madera, pero de todos modos por la distancia y si se pasaba de todos modos me podía atravesar por la caída, por el peso. Luego ya sin mí ponían una guillotina de metal que se viera estas cosas. pero pues había momentos en que había una discusión allá severa sobre la producción, sobre si era así, si era una luz u otra y yo estaba ahí amarrado, colgado y yo decía hey, tranquilo, acá estoy yo, no me están dejando. Eso finalmente se vence. Como te decía antes, la comedia es la situación lo que está pasando, pero los personajes van en serio, o sea, van con todo y eso es lo que explotamos, digamos, como en la parte actoral y en la parte de dirección. Ramón Orozco que fotografió esa película y también el Cácaro Gumaro decía que el Cácaro Gumaro era una película acción disfrazada de comedia. Entonces siempre en cualquier, o sea, cuando llegamos ya a las conversaciones a los Chris Cross eran como vacaciones, ¿no? Porque siempre lo demás algo explotaba, algo brincaba, algo tenía que entrar a cuadro en algún momento, algo tenía que entrar en algún lugar y todos los películas han sido así, yo creo, todos han tenido algún, algún, exigencias técnicas grandes. Yo entregué mi propuesta con todas las veladoras prendidas, ¿no? Y dije, si me dan la oportunidad la tomo, ¿no? Aunque yo les puedo confesar que la primera semana de rodaje tuve fiebre del estrés y de los nervios de tener por primera vez una fotografía a mi cargo, y claro, bueno, pues con todo y fiebre voy y filmo, no pasa nada, o sea, pero pues esta película ya se me abrió la ventana, la tomo, ¿no? Ahora también te estoy hablando de un momento en donde el digital apenas estaba empezando, entonces, hacer una película en celuloide, esta la hicimos en Super 16, era caro, no es, no es este, como bueno, bueno, ahora le hablo a dos, tres compañeros y con una cámara digital se puede resolver una película pequeñita con sus esfuerzos, pero bueno, es mucho más accesible, ¿no? Como se dice, se ha democratizado, bueno, se ha vuelto accesible, pero en esos ayeres levantar una producción, hacer el cálculo de cuántas latas, ver el presupuesto, ¿no? Bueno, vamos a filmar dos a uno, tres a uno, o uno a uno, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues, traía otro tipo de responsabilidad, ¿no? Sí, y había muchos efectos especiales de piso, ¿no? O sea, la guillotina era real y no era real, o sea, tenía un mecanismo como la misma película que la atoraba y la desatoraba, y este, y Silverio estaba metido en la guillotina, ¿no? Cuando tenía que estar, pero cuando no, no había también una media guillotina, construimos una guillotina doble porque la íbamos a quemar, bueno, la quemamos, no le pasó nada, a nada, o sea, la prendimos seis, siete veces, fuego así, se habrá atiznado un poquito. Estás, pero muy pendejo si crees que voy a meter la cabeza ahí adentro. Pero, Lucía, es nada más un truco, ya casi está listo, es cuestión de un resorte que le tengo que poner ahí. Eres un idiota, Juan. Había prostéticos de, hay un, hay un conejo, este, eh, bañado en salsa verde que cobra vida, eh, había dobles de perro para no matar a perros, había mucho maquillaje especial. Uso de mucho color y de lentes angulares que marca, que muestran muchísimo, eh, y que impactantemente, son visuales impactantemente, ¿no? Entonces, yo lo tenía como un punto de partida, eh, eh, y ciertamente la película, sobre todo esta parte del, del, de estos personajes que son más de género, ¿no? Eh, la idea era hacer una película con estas dos, este, atmósferas, y en algún momento yo conversé con Emilio sobre qué sí, qué no podíamos llevar de esta, de esa fotografía, ¿no? Fíjate, ahora con la tecnología pegas una GoPro con un, este, ¿cómo se llama? En un, en un, en un masking tape seguramente, ¿no? Y tendríamos la misma toma y es, pero en esa época filmamos, fíjate, estaba tan acotada la, el presupuesto que filmamos en realidad, mi sueño siempre en la escuela fue filmar en 30, en 35, nunca lo conseguí, este, y entonces filmamos otra vez con la misma cámara de tesis que era una ARRI super 16 milímetros, o sea, igualito que la tesis, y no, tampoco hubo dinero para, ¿cómo se llama? La tesis, incluso, tuve la oportunidad de hacer un blow-up químico a 35 milímetros, y en esta ni siquiera nos alcanzó para el escaneado del, del, del material, o sea, hicimos un transfer y el transfer se imprimió en 35. La puesta en cámara es de él, ¿no? Hay directores que les pertene, bueno, hay directores que, en realidad, la puesta en cámara le pertenece al director, ¿no? O sea, es la forma de narrar, pero en este caso, pues está muy bien asentado, está claramente ahí, ¿no? O sea, está la película ya hecha en el storyboard. Inclusive hicimos una cosa que se llama animatic, es decir, escanearon todas las, toda la película en, en este, todo el storyboard, lo escanearon, hubo una lectura con todos los actores, se grabaron las voces de todos los actores, y luego se puso la película en video con los actores hablando para sentir el ritmo, ¿no? Es un proceso que nunca he vuelto a hacer, ¿no? Yo estaba impresionado y me dije, wow, si así es el cine, wow, pues aquí me quedo, ¿no? Es una forma de elaborarlo pues muy dedicada, ¿no? Y claro, siendo todos primeris, pues hay que hacer uso de todas las herramientas para asegurarnos que la película quede bien al final, ¿no? Entonces, bueno, ese es, así te digo, cómo yo llegué, ¿no? Con el storyboard dibujado, con la película hecha completa, luego se, en el paso de las semanas de preproducción, se hizo el animatic que nos fue diciendo pues básicamente cómo estaba el ritmo, ¿no? Cómo, y cuando llegamos a filmar, pues fue poner la cámara con el storyboard al lado y digamos que mi feudo, estaba en la iluminación, ¿no? O sea, ahí tenía yo pues toda la libertad, ¿no? Ya habíamos platicado de las atmósferas, de esto que te digo, ¿no? De los conceptos, cómo lo queríamos resolver, ¿no? No, entonces, bueno, en el rodaje llegaba, yo ponía mis luces y ponía la cámara en consecuencia con el storyboard. La película tiene secuencias, varias secuencias oníricas, ¿no? El personaje de repente alucina varias veces que está pasando algo cuando no, tiene una secuencia muy bonita de animación que en realidad fue porque no nos daba el dinero para hacer época, pero le viene muy bien también a la película. Monsieur Guillotin pidió a un tribunal francés hacerle una última modificación a su criatura para que él y sus colegas no sufrieran tanto a la mañana siguiente. Sin embargo, este último deseo obedecía más a su instinto de supervivencia que a su postura por una muerte digna, ya que sabiendo que él mismo sería la séptima persona en ser decapitada, se dio a la tarea de modificar la navaja para un corte indoloro y a la fabricación de un resorte que trabaría la maquinaria entera antes de caer por séptima ocasión. La Casa Juan Pérez sí tiene muchos homenajes a Sam Raimi, a Martínez Solárez, o sea, hay mucho, como dices, del cine que te gusta está metido ahí, aunque a lo mejor no debería estar todo ahí, pero aguanta. Me dio una lista como de 15 películas a ver. Es otra parte que me impactó de él que me dijo, bueno, esta es tu tarea, aparte de que te tienes que memorizar, estudiar el storyboard, vete, ya me debes 15 películas, ponte a verlas. Yo no estaba acostumbrado a ese ritmo de trabajo, estaba acostumbrado a sí darme un desvelón o dos desvelones seguidos en cortos de la escuela o asistiendo producción en un comercialito por acá, o no sé, que es bueno, me aviento 16 horas y mañana descanso, o me aviento 25 horas y mañana descanso. Está bien, digamos que el cuerpo sí estaba acostumbrado a eso, pero empezar a administrar tu energía durante ocho semanas por primera vez no fue tampoco cosa fácil. Yo al final ya llegaba así, arrastrando las últimas semanas y decías que el cuerpo ya no me da, ya no me da. Y es un desgaste físico, mental, ¿no? O sea, emocional, todo para bien, pero nadie te dice oye, aguas, llévatela leve porque son ocho semanas y nadie te dice las cosas que ahora ya sé, yo ya sé administrar mi energía, ¿no? Entonces ya, la primera semana me voy a sentir así, la segunda así, la tercera así, pero en esa, que es la primera vez, pues todo es nuevo y nada, empiezas a darte cuenta de lo difícil que es ligar tres, cuatro, cinco, siete semanas, ¿no? Con un ritmo de trabajo así. El circo es algo que a mí me fascinó siempre. El circo, curioso, y mire, después de que hablamos de Conozca la Cabeza de Juan Pérez, este, yo provengo de un estado pequeño, ¿no? Donde en mi infancia el circo era un atractivo extraordinario como el teatro de carpa, o sea, el espectáculo. Y, y bueno, pues a mí me tocó ir a ver incluso cómo se montaba la carpa, cómo los artistas, cómo desfilaban por la calle principal, con todo y elefantes y leones enjaulados y esas cosas. Y cómo hacían todo, este, todo el, el, el anuncio de la llegada del circo a tu pueblo, ¿no? A tu casa. Entonces, pues es algo que fascina, sobre todo que ilusiona, ¿no? Yo como, mi familia, como teníamos, este, escasos recursos, fuimos de escasos recursos, bueno, pues no podíamos ir al circo con frecuencia a pesar de que, entonces, verlos pasar ya era un atractivo y cuando pudimos ir, pues por supuesto lo disfrutábamos y nos maravillábamos de eso, entonces, el hecho de ver al domador de leones, el vecho, y el hecho de ver qué tipo de clase está transhumante, tenía que trabajar en ese universo, ¿no? Pues a mí me fascina, entonces, ese antecedente me sirvió mucho para, para el personaje. ¡Horra de huevones, de chiquita, que ya nos cayó la delegación! ¡El que se quedó, se quedó! Un circo de, de pueblo, de, no de pueblo, de barrio, ¿no? Fue una gran virtud, digamos, de, tanto del mismo CCC, yo creo que en su momento, ¿no? Haber elegido esa película para hacer la ópera prima, por el atrevimiento de justamente lo que estás diciendo, de romper, digamos, como, como una línea donde siempre las películas deberían de ser con ciertas características y esta es una farsa, así, de plano, y este, y le apostaron a ella y yo creo que el resultado fue muy bueno. La verdad es que se sentía esa emoción de ópera prima que pocas veces se siente en el set. Todos, ¿no? La gente que estaba ahí que pues ahora son grandes cineastas, ¿no? O sea, estaba ahí entre el crúnico, Celis, estaba Natalia Beristáin, estaba pues un chorro de gente, ¿no? Maravillosa que ahora pues son los que hacen el cine, las series y en ese tiempo pues eran chavos, ¿no? Recién egresados o algunos todavía estaban estudiando y se sentía ese fervor, esa alegría, ese entusiasmo con el que siempre deberíamos hacer cine porque de verdad de por sí hacer cine es bien complicado y hacerlo con desilusión pues no tiene ningún caso. Fue muy natural la manera de integrarnos y la experiencia de uno, la mayor o menor experiencia, yo creo que en los casos más afortunados sucede que no estás pensando en la experiencia del otro, estás pensando en la riqueza que el otro te puede dar y sería, pienso yo, un error enorme, ¿no? Pensar que yo soy un actor experimentado y el otro he trabajado incluso con no actores y aprendes un montonal, o sea, es pensar en una experiencia de vida que está enfrente y eso Isela lo daba con una maestría y una elegancia brutal. Tú vas a regresar a este circo con la cabeza muy en alto, vas a triunfar, vas a salir en todos los periódicos y no solo vas a triunfar tú, le vas a regresar a este circo toda su gloria. ¿Y cómo? ¿Parando caigamas con la cabeza? si te digo que eres indulto, no, de veras. Silverio, por ejemplo, recuerdo que es un actor que da demasiado, es un actor que está todo el tiempo pensando y es un poquito nervioso y es... y está fantástico. Yo, para mí, es uno de los mejores trabajos de Silverio. Pero mi vida... Mi vida, mangos. Ya te aguanté demasiado, Juan. Engaños, enfermedades, malcogidas, pobreza, hasta lo de la puta trapecista. Es trapecista, es contorsionista, Lucía. Igual te la estás cogiendo, ¿no? Mira, Lucía, sácame de aquí, por favor. Algo anda mal con el resorte, me puedo matar. Por eso, Juan. Pues por eso, ya basta de juego, ¿sí? No, Juan, ya te pasé muchas hasta lo de la puta pierna. Mira, que tú no quisieras ensayar. Pero haberme apostado, haberme apostado, Juan. ¿De veras que no tienes madre? José Sefami, Carlos Cobo, Carlos Cobo, el gran, extraordinario, único, Carlos Cobo. Ay, compadre, ¿qué está usted pendijo, qué? ¿De dónde vamos a sacar una de estas cosas para el UNIS? Es que es esta, compadre, es esta la que vamos a sacar. Pero, compadrito, ¿dónde vas a irte a creer? Pues que está usted enamorado, ¿eh? ¿O qué le falta la cabezota? Compadre, pues esto es un delito. Es un préstamo, compadre. Es nada más para que la vea al promotor. Ya después mandamos a hacer una con máscara. ¿Qué olé? Miren lo que le traje. Lo que estamos haciendo es una herencia y yo no sé si eso implica que es de alguna manera una suerte de asegurarnos nuestra trascendencia, ¿no? Porque gracias a los que, las películas que hacemos es que en 100, 200 años o más, no sé, alguien puede saber que existimos. ¿No? Y es la única manera en asegurar cierta matiz de perpetuidad, no sé si de eternidad, por decirlo, ¿no? Puede decir, yo, por ejemplo, puedo saber que existió, si tú quieres, lo que a nosotros nos fascinaba en el universo del pueblo pues Pedro Infante, ¿no? Y que lo veíamos en sus películas y existió y porque ahí está, está en el cine, ¿no? ¿Y qué pensaría, qué soñaría, cómo viviría y esas cosas? A lo mejor puede ser parte de nuestra inquietud histórica, pero lo que a través de sus personajes, a través de sus historias y a las historias en las que participó nos dejó, nos legó como cultura, como formas de pensamiento, como idiosincrasia, pues es parte de lo que nos respalda a nosotros en el presente, por ejemplo, y entonces te sientes, pues sientes, no sé, debes sentir una suerte de entereza, saber que hay algo que a nivel de historia te respalda como ser humano, no sé. Damas y caballeros, niños y niñas, ahora con ustedes la única, la inigualable, la fantástica cabeza de Juan Pérez el Grandioso. Mientras que el resto de la compañía ahora se hacía millonaria gracias al último gran acto de su servidor, que junto con mi cabeza le regresaban a nuestro amado cirquito los días de gloria que tanto predijo nuestra infalible adivinadora. Ahora mismo van a pasar, no se desesperen. Pasen, pasen, señoras y señores y platiquen con Juan Pérez que por desobedecer a su madre fue confinado a un botellón para siempre. Pasen a conocer la maravilla del milenio. No se queden afuera, señores. No pierden. Posiblemente sea una película muy cinéfila, es cierto, o sea, con muchas referencias y con mucho amor al cine de... Yo creo que los dos grandes mundos sí es la comedia de Martínez Solares, clásica, mexicana, tal vez un poco más lépera, menos elegante, y el cine de acción y terror ochenteros, que son los dos mundos que se juntan, o sea, el cine mexicano contra el cine de terror, que es el mundo de la guillotina y el dueño de la guillotina, que es Rubén Cristiani, que lo hace fantástico. Y que la condesa de Limantour pudo meter la cabeza de un jibaró y en una maldita botella de perfume. Pero, suminencia, los cuervos están llegando. Luego pienso que hay un tema que estamos por descubrir después de ciento y poquitos años del cine, que el cine o la cinematografía como arte independiente, luego depende de cosas muy raras y en ese sentido luego la idea como la serie B. Hay películas que sobreviven y que tienen cierta cinematografía y cierta belleza. La película es como esas ganas de sacar todo lo que te gusta en un solo lugar. Es irreverente, es poco académica, pero eso la hace divertida, pachacona y a lo mejor un poco única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!